y entregado a lo que es adultos mayores, 70 y más. Hemos tenido ahí, hay que decirlo tal cual es, algunos retrasos por cuestión económica financiera que no nos han bajado esos recursos, pero que ya prácticamente estamos por hacer la siguiente entrega, que lo he estado vigilando prácticamente en lo personal. He hecho yo las entregas para realmente dar la certeza de que esos recursos estén llegando a manos de estas personas que mucho requieren este pequeño apoyo que les entrega el gobierno municipal. La señora Rodríguez le comenta que la responsabilidad que tiene es difícil, pero que siga adelante con las obras y sobre todo con el bacheo. El señor Martínez que siga adelante y haga lo mejor que pueda por Durango. Estamos haciendo un gran esfuerzo. ¿Algo más que quiera comentar señor presidente municipal? Bueno, nada más decirle a los ciudadanos que estamos haciendo, reitero, un gran esfuerzo, un gran trabajo, tenemos un equipo comprometido y que en este sentido vamos a seguir trabajando en base a las observaciones e indicaciones que la ciudadanía nos ha hecho en esta consulta y reiterar que somos una administración de puertas abiertas para atender las observaciones y requerimientos de la ciudadanía. Y que siempre estaremos atentos para tomarlas, atenderlas y sobre todo tener las acciones para el mejoramiento de esta actividad municipal. Agradecemos, agradecemos por supuesto el que haya aceptado participar en Pico de Gallo. Gracias. Invitamos al público radioescucha y televidente a que pueda ver la repetición cuantas veces quiera de esta entrevista y todas las demás que hemos hecho lo pueden encontrar en el portal de internet en YouTube, en YouTube, búsquenlo como Pico de Gallo. Ahí a partir más o menos de las 6, 7 de la tarde ya pueden encontrar este y todos los anteriores. También lo pueden encontrar en el portal www.noticiasdurango.com.mx Repito, www.noticiasdurango.com.mx Ahí pueden ver este programa y todos los demás que se han emitido a través de este espacio informativo. Les adelantamos, la próxima semana vamos a abordar el tema de la Virgen de Guadalupe, un tema obviamente religioso y toda la connotación que hay en torno a la figura de la Virgen de Guadalupe y sobre todo el famoso manto de la Virgen de Guadalupe. Va a estar con nosotros una especialista que ha dedicado varios años de estudio para verificar y comprobar la autenticidad de este manto de ahora San Juan Diego. Y bueno, va a estar ese especialista. Posteriormente, como ya lo dijo el señor Gobernador en una entrevista hace algunos días, vamos a tener a Ismael Hernández de Eras también en Pico de Gallo. Señor Presidente Municipal, pues le agradecemos y esperamos tenerlo próximamente. Claro que sí. Y nuevamente agradecerte por esta invitación. Gracias, nos despedimos. Que tengan un muy buen día. Pico de Gallo, el programa que deben escuchar quienes quieren estar actualizados y bien informados. Lo esperamos en la próxima emisión por La Tremenda 96.5 FM.